Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Él es el resplandor de la gloria de Dios Hebreos capítulo 1 versículo 3 El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Dice el texto El cual siendo el resplandor de su gloria Está hablando de la unidad entre el Padre y el Hijo Ahora la pregunta es ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? Y para eso tenemos que recurrir a algunos versículos Que describen algunos episodios donde se menciona la gloria de Dios Por ejemplo Tengo acá Éxodo 16 10 Dice así Y hablando a Arón a toda la congregación de los hijos de Israel Miraron hacia el desierto Y aquí la gloria de Dios apareció en la nube Que no se nos olvide ese detalle La gloria de Dios apareció en la nube Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 29 Dice Además El que es la gloria de Israel no mentirá Ni se arrepentirá Porque no es hombre Para que se arrepienta Sigamos Segundo libro de Crónicas capítulo 5 versículo 14 Dice Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios Estamos viendo situaciones en las que la Biblia registra la presencia de la gloria de Dios En general La gloria de Dios lo que podemos deducir es la manifestación de su presencia Por supuesto Como ya sabemos y hay textos también que lo confirman No en la plenitud de Dios Me refiero a la presencia de Él Porque sería algo para Desaparecer prácticamente a la raza pecadora Ahora Jesús vino Y Jesús vino según este texto acá Para reflejar la gloria de Dios Claro Hay textos que como mencioné Dicen que a Dios no le han visto jamás Y cuando el mismo Moisés trató de decir Quiero ver tu gloria Señor Entonces Se le permitió a Moisés Bueno mira nada más esta parte Pero no puedes ver la plenitud De la gloria del rostro de Dios Pero en Jesús Se vino a manifestar La gloria del Señor Por eso es que El mismo Jesús Dijo que era la luz del mundo Diciendo de otra manera Pues la gloria del Señor se manifiesta A través de la persona de Jesús Él es la luz del mundo San Juan 1.18 de Paso dice A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado Dice la Biblia A conocer Por eso cuando Felipe dijo Muéstranos al Padre Jesús le dijo Bueno he estado tanto tiempo con ustedes El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Porque Jesús vino Para condescender con nosotros Y mostrarnos la gloria de Dios En otras palabras Jesús es la sustancia De la gloria de Dios Que Dios te bendiga Soy Ebro Lea Recuerda Hoy es el día De tu salvación El día de tu salvación El día de tu salvación El día de tu salvación